Escucha lo que yo te estoy diciendo Que por un hombre que se convirtió Entró la salvación a la casa No hagas tú, hermano Que entre la condenación a tu casa No hay vida privada No hay vida privada para quien vive en familia Para quien vive en comunidad No hay pecados privados, hermano Todo lo que tú haces Tiene un eco de bendición o de maldición Hermano que me estás escuchando Deja ya el trago Deja la droga Deja todo aquello que impide Que Jesús te tome de la mano Y regresa a tu casa Pero regresa a tu casa con Jesús Hoy Jesús quiere decirte Hoy Jesús quiere gritarte Tengo que alojarme en tu casa Tengo que alojarme en tu vida Tengo que alojarme en tu corazón Hoy Jesús te dice Quiero vivir contigo Quiero quedarme a vivir contigo Hermano, no le cierres la puerta a Jesús No le cierres tu casa a Jesús No le cierres a tu familia Esta posibilidad de encontrar vida Vida nueva y vida en abundancia Hermano que me estás escuchando Hoy es el día que el Señor ha elegido Hoy sin que te dieras cuenta Tú que por curiosidad Querías nada más ver este video Hoy el Señor Sobre tu curiosidad te dice Baja Baja Porque hoy quiero alejarme contigo Hoy quiero alojarme contigo Hoy quiero quedarme a vivir contigo para siempre El Señor viene a buscar ese pecado que te avergüenza Ese pecado que te incomoda Ese pecado que te hace sentir mal Ese pecado que si los demás lo conocieran Tú te pondrías colorado Ese pecado que si los demás conocieran Tú te avergonzarías Ese pecado que si los demás supieran Tú no podrías volver a mirarlos a la cara Eso que tienes oculto Que nunca has confesado El Señor ha venido a buscar ese pecado Ha venido a buscar A sanar Y a salvar Lo que estaba perdido Entrégale Señor A todos los que nos están escuchando El Espíritu Santo Para que ellos puedan poner a los pies de tu cruz Todos sus pecados Para que tu Señor Puedas quitar hoy el pecado del mundo Para que a partir de ahora Tú seas para todos nosotros El Salvador El verdadero y único Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Amén